Clase, hoy Frisk presentará Flowey la Flor para la exposición de hoy. Cuéntanos sobre ti, Flowey. Todos vamos a morir algún día. Esas soy. Esas veo. ¡Un nuevo récord! Toriel dice que ya no puedes ir a la escuela con Frisk, así que vas a estar todo el día conmigo. Querida clase, el día de hoy Frisk ha traído una pinche flor parlante. A ver.